Familia de Lucha Libro Online, aquí te habla Pedro B. Me encuentro con el hombre del momento, Tony Leyenda, que se llevó la victoria. Primer paso a la cima aquí en WWE. ¿Cómo lo dije? Los dominicanos hablan mentira. Ustedes, los públicos son bolteros. ¿Tú sabes lo que significa boltero? Ustedes son uno cómete. ¿Tú sabes qué? Yo no digo malas palabras porque yo, yo soy educado. No como ustedes, los públicos, que me andan gritando babosería y hablando disparate de mí. ¿Y por qué? ¿Por qué ustedes me odian? Yo soy bueno, como dije. El dominicano es mejor en todos los deportes y en la lucha libre. Soy bonito. Mira esta física. Mira este músculo tan bello. Yo soy bello. Yo no soy como este Pedro, aquí, con baja boca, que no se baña, barringó panzú, que ni sabe ser despechada. ¿Y ustedes me odian a mí? No, pero yo entiendo por qué te aman a ti. Porque tú eres un representante de la Isla de Desencanto. ¿Qué tienes que decir ahora? Ask another question, idiot. Oh, my bad. Porque usted es privada en americano con esa bandera americana por apenas no habla inglés. Lo quiero mucho. Bye. No, 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 no ¡Gracias!